Música Decenas de pobladores de la Serranía Granmense en el municipio de Bartolomé Mazó demostraron su incondicionalidad a la patria en una convocatoria pública donde participaron representantes de las organizaciones políticas y de masas, artistas y pueblo en general. Un acto lleno de colorido desde donde Fidel libró importantes combates junto al ejército rebelde hizo vibrar nuevamente las montañas. Aquí estamos nosotros los combatientes de la revolución, que estamos para defenderla y por eso estoy aquí. Porque la revolución significa mucho para los campesinos y para los cubanos y yo creo que más que eso, todos los que estamos aquí presentes era una forma más de reafirmar lo que sentimos por la revolución. A reafirmar la decisión de seguir unidos apoyando a nuestro presidente Díaz Canelo. Somos revolucionarios y las calles son de nosotras y en cualquier momento siempre la vamos a defender cueste lo que no cueste con uñas y dientes hasta la hora que sea necesario. Dispuesta a dar todo por mi revolución, por el futuro, por la paz. Cuando los jóvenes hoy somos fieles y continuadores de nuestra revolución y ahí firme estaremos con el pueblo y la revolución en los momentos que sean necesarios. Al terminar, la conocida guerrilla de teatreros y artistas invitados desplegaron su arte en la comunidad de Sabana Larga para llevar la cultura, la música y la poesía hasta el público, ávidos en medio de la pandemia de espectáculos de este tipo. La intervención cultural integró el deporte, el comercio y la gastronomía y otros actores sociales. Iniciativa Gran Mense que se extenderá al resto de los municipios. Lisette Márquez, en directo.